Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Saludos mi gente bonita. Hago este video rápidamente pues para avisarles que hoy, mientras estaba limpiando mi baño, pues se me cayó mi teléfono en la tina, se mojó todo, así que el teléfono no lo pude recuperar, se echó a perder y pues conseguí otro telefonito. Lo único malo mi gente es que perdí todos mis contactos, perdí toda la información que tenía en mi teléfono, ¿ok? Y en mi información perdí la información de la gente con la que estoy trabajando ahorita. Varios de ustedes ya me hicieron sus pedidos, los pedidos van a salir y yo espero que mañana empiezo a mandar varios pedidos, sería jueves y viernes, pero necesito esa información y pues en mi teléfono iba todo, iba direcciones, nombres, todo. Así que si están viendo este video mi gente, por favor mándenme un mensaje a mi teléfono con su nombre completo y el trabajo que estamos haciendo juntos, ¿ok? para poder rescatar sus direcciones, para poder mandar sus cosas a tiempo. Una disculpa mi gente, de verdad que hoy se han dado corriendo de arriba para abajo, he estado bien ocupada estos días, pues gracias a Dios ya mi Santísima, pues hay trabajito y pues he estado un poquito ocupada que no he tenido chance de ni contestar varios mensajes. Cuando yo tenga chance mi gente, vamos a hacer videos de preguntas y respuestas a los devotos con la foto del screenshot de su pregunta, ok, para darles una respuesta específica. Mientras tanto, pues ténganme paciencia. Estamos trabajando, tratando de sacar los trabajos que hay pendientes y pues ojalá que esta semana pues pueda completar pues mi trabajo, ¿verdad? Así que por favor, mándenme el mensaje a la gente que está trabajando conmigo, la gente que tiene un trabajo conmigo y ha empezado, mándenme el mensaje, necesito su información, necesito su nombre, necesito las direcciones. Jueves y viernes salen sus pedidos, mi gente, lo único que necesito son las direcciones que se me perdieron, pues por no tener cuidado con mi teléfono, ¿verdad? Cómo se me ocurre estar lavando el baño y tener el teléfono ahí conmigo, pues burra yo, pero bueno mi gente. Por favor, mándenme un mensajito con su información y recuérdenme el trabajo que estamos haciendo juntos y para ponernos en orden para que pronto tengan sus envíos con ustedes, pronto tengan sus lociones, pronto tengan sus perfumes, sus baños, sus veladoras, sus amuletos, ya casi todo está listo, nada más necesito su información. Una disculpa mi gente y a la gente que no le he contestado sus comentarios, nomás ténganme paciencia. Estos días hemos andado un poquito ocupaditos, pero ahí andamos sacando el trabajo poco a poquito y pues contestándoles a ustedes cuando se puede, ¿verdad? Nada más ténganme paciencia. Y mi gente, la gente que me pregunta por un número de teléfono para alguna pregunta personal, la única, yo solo doy mi número de teléfono para cuando quieren trabajar conmigo, para cuando quieren hacer un trabajo, pedir una veladora, una lectura de cartas, una limpia, algún trabajo personalizado, es por eso que yo les doy mi número, para que me contacten, yo darles información y así poder trabajar juntos. Pero si ustedes tienen alguna pregunta de mi Santísima Muerte o tienen alguna pregunta del culto u otra cosa que simplemente quizás no quieran compartir con los demás devotos, por eso yo doy mis redes sociales, mi página de Facebook, donde también mi página es dedicada a mi Santísima, ahí tú puedes mandarme tu pregunta privada. Si no es ningún trabajo personalizado, ahí tú puedes mandarme tu pregunta y no quieres que nadie se entere de lo que me estás preguntando, no hay problema. Cuando yo cheque mi Facebook y tenga chance, yo te voy a contestar, ¿ok? Pero mi teléfono únicamente es para trabajos personalizados, ¿ok? Porque a veces no, no me doy abasto a veces contestando las llamadas, preguntas y todo eso, por eso cada cosa, para cada cosa, ¿ok? Ahí en mi canal tienes una pregunta, me la comentas y yo cuando tengo chance, ustedes saben que yo checo todos los comentarios, ustedes saben que yo contesto todos los comentarios, cuando yo puedo yo les contesto, porque este canal es, pues para enaltecer a mi Santísima y pues para ayudarlos a ustedes con sus dudas, para que lleven un culto de la mejor forma, claro, si quieren confiar en mí, si quieren escuchar mis consejos, ¿ok? Si no, no hay bronca. Pero sí tengan un poquito de paciencia, mi gente, que en estos días, pues ya que salgamos un poquito del trabajo, pues vamos a volver a hacer videítos con rituales y pues en lo mismo que ustedes ya conocen, mi gente, ¿ok? Yo nada más hice este videíto para saludarlos, para ver cómo están, les mando muchos saludos donde quiera que ustedes me estén viendo y a mi gente bonita que está trabajando conmigo, por favor, mándenme lo más pronto posible su nombre completo y recuérdenme el trabajo que estoy haciendo con ustedes, ¿sí? Porque así se me perdió toda la información. Y algo más que les iba a decir, mi gente, también tengo que arreglar algo en YouTube, porque he visto que me han puesto comentarios, cuando voy a chequearlos, el comentario no está. Entonces una amistad me estaba diciendo que lo que pasa con YouTube es que YouTube confunde algunos comentarios con spam y los borra, para que, por si ustedes me están haciendo comentarios y de repente se borran y no aparecen de nuevo, no crean que soy yo la que los está borrando o la que no les quiero contestar, claro que no, es YouTube que está borrando los comentarios porque los confunde con spam, ¿ok? Así que ya ahorita que ya saqué un poquito del trabajo y ya ustedes tengan sus órdenes en camino, mi gente, entonces vamos a trabajar un rato en contestarles sus preguntitas y quieren arreglar ese problema para sacar sus comentarios que accidentalmente se están borrando, ¿ok? Cuídense mucho, mi gente, les mando muchos, muchos saludos, ya casi somos mil suscriptores. Gracias por su apoyo, gracias por confiar en mí, de verdad que recibo muchas muestras muy bonitas de afecto, de cariño de ustedes, de verdad se aprecia mucho, mucho, mucho las buenas vibras que me echan a mí, que le echan a mi canal y de verdad es bien bonito admirar su fe también porque de verdad ustedes tienen historias muy maravillosas y las he leído y ustedes saben que yo estoy al pendiente de sus comentarios. A veces quizás sí me tardo un poquito, pero yo cuando puedo yo les contesto. Cuídense mucho, mi gente, vamos a seguir trabajando y a la gente que está trabajando conmigo, que tenemos sus trabajos empezados, espero sus mensajes para agarrar sus direcciones y para este fin de semana pues ya mandarle sus cositas para que ustedes tengan sus cositas ya con ustedes, sus perfumes, sus champús, sus veladoras, sus amuletos, todito, todito con ustedes. Gracias mi gente, que pasen una linda noche y les mando un fuerte abrazo con muy buena vibra, ¿ok? Cuídense, Dios me los bendiga y mi santa patrona camine con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.